Yo como Quínua La ley de consulta previa, junto a recién creado CENACE, sí repercutirán inicialmente en las inversiones, pero en un mediano y largo plazo estas iniciativas favorecerán al país y a las empresas. Coincidieron el antropólogo Javier Torres, el periodista y director de la revista Poder, David Rivera, y el geógrafo norteamericano Anthony Bevington en una entrevista para la Mula.p. Acto desesperado Una mujer de Almazora se prendió fuego en el cajero de la sucursal del banco Caixa-Almazora como una salida desesperada a sus problemas económicos relacionados con un proceso de desalojo. Reclamo boliviano Bolivia denunció ante la Organización de las Naciones Unidas a Chile por la detención y encarcelamiento de tres soldados bolivianos que cruzaron la frontera con el país sureño portando armas de guerra. Por mala práctica Tras comprobar la existencia de indicios de una conducta anticompetitiva, el INDECOPI, a través de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, inició de oficio un procedimiento administrativo sancionador contra Cementos Lima SAA y sus distribuidores. Mudanza virtual El gigante informático Microsoft comenzará a partir de hoy a trasladar las cuentas de correo Hotmail a su nuevo sistema de correo Outlook.com, con el objetivo de competir con el popular Gmail de Google. Mudanza virtual El gigante informático Microsoft 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 Microsoft